¡Joder, tío! ¿Estáis locos? ¡Vamos! ¡Yo giro, yo giro! ¡Pero que para aquí no se puede ir, mamá! ¡Viva con mi coche! ¡Vamos en un coche nuevo! ¡Viva! ¡Frenad! ¡Frenad! ¡Sí, frenad! ¡Ah! ¡Frenad! Para frenar cojo el patinete de Jorge. ¡Ah! 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 ¿Por qué? No, no es un... no es porno. ¡Vamos! ¡Vamos, motores! ¡Activaos! Yo lo cojo. ¡Viene el bus! ¡Que viene! Es una estrategia para que marchéis. ¡Ah, muy bien! ¡Oh, mierda! ¡Jorge, Jorge! ¡No, Lenny! ¡Déjalo, déjalo! ¡Que no, que hay que girar! ¡No, que quieras, aquí! ¡Hay que bajar! ¡No, no, no! ¡Samo, samo! ¡Para! Esto es el freno. ¡No, si me pegas el freno, tío! ¡Estás para adelante! ¡Ahí! ¿Qué se pone aquí para tirarse aquí? ¡Yo lo tengo mientras que estiráis! ¡No, no! ¡Tú te tiras, Jorge! ¡Yo me pongo de crash, ¿ok, Jorge? ¡Vale! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Mejor es... mejor es gramo yo! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, así que empezaron crees que... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se va a no matar! ¡Se va a no matar! ¡Se va a no matar! ¡Espera! ¡Coge, coge esto! ¡Corre! ¡Aaah! Gracias.